Un ciclista ha fallecido en pleno centro de Temuco. Botellas de alcohol dejan entrever que transitaba bajo los efectos del alcohol. Escena que impactó a los transeúntes que pasaban por la plaza Aníbal Pinto. Pero no se asuste, afortunadamente no se trató de un hecho real, sino de un simulacro para crear conciencia en la comunidad de cara a las celebraciones de fiestas patrias. La responsabilidad se contagia y queremos enfatizar la responsabilidad que tiene y el autocuidado de cada familia. El tema este año es especial, adicional está el tema del coronavirus. Por lo tanto hacemos un llamado a disfrutarlo con la menos cantidad posible en sus casas, sin salir, y obviamente limitando el consumo de alcohol de cada uno. La responsabilidad se contagia. Se denomina la impactante campaña para prevenir delitos y accidentes en fiestas patrias lanzada por la Municipalidad de Temuco, que se reforzará en redes sociales. Las personas, tanto los conductores como los peatones, entiendan que el consumo de alcohol no es compatible con la conducción, no es compatible con las personas que ocupan las calles de nuestra comuna. El año pasado revisábamos la estadística, se registraron 43 accidentes de tránsito, de estos 43 tuvimos que lamentar la muerte de tres conductores. Asimismo, de estos 43 casos hubo 20 procedimientos solo con daño y 23 personas que resultaron lesionadas. Responsabilidad de todos para vivir un 18 de septiembre sin pérdidas que lamentar, y donde las medidas de prevención y autocuidado jugarán un rol clave en estas celebraciones. El principal llamado es el autocuidado a la responsabilidad y a la prevención. Esto es una coordinación en conjunto con las policías, con carabineros, con la PDI, y además insistir en que las familias, las personas privilegien la celebración con su núcleo más cercano. Ese es el principal llamado porque obviamente las cifras no son alentadoras y queremos que este año tener ojalá una cifra muy cercana a cero. Generar conciencia en conductores y peatones sobre los riesgos de ingerir alcohol desmedidamente. Una celebración de fiestas patrias que será distinta por la pandemia, pero donde el cuidado debe permanecer para evitar tragedias irremediables como estas.